... para todos los garífunas que están aquí, porque todos los que están aquí son garífunas. En serio se los digo, a ellas les gustan los garífunas. Talento garífunas, gracias, gracias por estar apoyando los proyectos, los proyectos que están haciendo los garífunas. Hace poco, hace poco hubo un evento de todos los sectores garífunas, porque aquí en San Pedro también hay sectores garífunas, ¿sí o no? Llevo el talento garífunas, gracias. Hacete que después... ¡Hasta el 25 de castigo! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una, una! ¡Hasta el 25 de castigo! ¡Una, una, una, una! El lugar no coge, nadie te va a aplaudir Que tengo que confundir Que es el aguante A todos aquellos que hablan con ropa prestada Para venir hoy a su padre A todos aquellos que hablan con ropa prestada A todos aquellos que hablan con ropa prestada A todos aquellos que hablan con ropa prestada La avanza Bueno, encontramos en el aguante Sí que tienes, sí que tienes Sí que tienes, sí que tienes Son los judíos El Zamba lo tuvo con brazos. ¡Sí, sí, sí, sí! La Tequita, la Tequita, la Tequita, la Tequita. Re, y se... Aquí, aquí es el loreguate. Aquí, aquí es el loreguate de la mula. y y no 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 y no a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy la mujer más bella, yo soy la mujer más bella. ¡Pero! ¡Pero! ¿Cómo dice el dicho? ¡Pero! 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 Lo que están bien locos, lo que están bien locos ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Yo quiero cantar! ¡Yo quiero cantar! ¡Yo al mundo con la mano arriba!!! ¡Que se escucha bien dur! ¡Si escucha bien duro! ¡Que esta noche de nosotros dice! ¡Yo quiero iNZIHK ART!!! ah yo quiero estar yo quiero estar y tomar mi blog yo quiero estar high yo quiero estar bien y tomar mi blog y tomar mi blog y yo para retirarme un momento en el segundo aunque Dumi se entregó por solo un segundo no quiero vivir en este mundo tan violento ahora yo quiero volar para sentirme en paz yeah yeah yo quiero estar high quiero que toda la dieta de tu cuerpo porque cuando lo hace quiero si quiero que todas las guías muevan su oh porque cuando bien muchas gracias salud no 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Saludos para mi rostro também para terminar Para cerrar Como podemos decir Es decir, el gran día, esta ceremonia de Garifuna, cultural, nuestra, étnica, étnica creo que esa palabra va, espero que vaya, si no vuelvo a hacer otro like ahora mismo. Me quedo con el grande Pombori, háblame, decime algo tuyo, que se venga un proyecto nuevo, cómo la estás pasando, qué te gustó el día de hoy, qué no te gustó, no te enamoraste de mi novia porque es muy mía, decime. Bueno, antes de todo, buenas noches a todo el público, a toda la gente que nos están viendo, a toda la gente que están visitando la página de Talento Garifuna, les quiero informarles que muy pronto venimos con un vídeo del Pombori, grabado por Talento Garifuna, aquí la estamos pasando súper bien hoy aquí en la 105, lastimosamente no pude presentarme, pero como les digo, no es porque no quise y todo eso, sino que asuntos familiares y toda esta vaina, pero aquí la estamos pasando súper bien con la gente de Talento Garifuna y con mi vida de Jay Johan, mi hermanito Johnny, y el hermanito Osmo atrás de la cámara. Entonces, lo más seguro es que se viene un vídeo tuyo pronto. Sí, viene un vídeo pronto y un vídeo pronto hay una nueva rola, así que seguimos trabajando, pero antes de todo, quiero anunciarles que para agosto, agosto vamos a estar de febrero en Cocalito City, la vamos a patrocinar yo, mi hermanito Johan. Cocalito City es una bella comunidad donde hemos llevado a artistas, hemos llevado a letras. Cocalito está, perdón, Cocalito está adentro de Sangrelaya, ¿verdad? Está adentro de Sangrelaya. O sea que es en Sangrelaya, básicamente. Prácticamente claro que sí, para hacer, hemos llevado a Blon y a letras, y este año vamos a llevar a Yankee, aña, 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 aña. Ahí está mi día Johan, ¿tú sabes? ¿Cómo estamos? Excelente, qué bueno, este es el proyecto que se tiene este DJ Johan y mi gran amigo acá, así que bueno, Talento Garifuna se despide de verdad, este fue un día épico para mí, día y noche, porque la verdad ya es de noche obviamente. Yo les digo, mi gente, buenas noches, cuídense, un abrazo, bómbolo y despedite. Bueno, me despido con toda la gente y les digo que sigan, sigan visitando la página, siguiendo la página, porque la página, una página que está representando todo lo que es el talento catracho, todo el talento hondureño. Y seguimos dándole un poco más ahí, gracias a todos, que sigan esperando, que estamos bienvenidos y que nos visiten y que nos sigan visitando a Cocalito City, la marca. Sí, vuelo.